Fue localizado un presunto narcolaboratorio, a 200 metros de la Agencia del Ministerio Público II, en el pueblito municipio de Corregidora. Fuentes oficiales dieron a conocer que identificaron a un par de sujetos armados a bordo de una Humer, sobre la calle Fray Sebastián Gallegos, logrando detener a uno de ellos, mientras que el segundo hombre logró escapar. Posteriormente, dentro de un autolavado en la misma vialidad, a espaldas de Pueblo Nuevo, hallaron indicios de la fabricación de droga sintética. Se mantiene un fuerte operativo por parte de elementos de la Policía Investigadora del Delito, así como de la Policía Municipal, reportándose la detención de cinco personas hasta el momento. Con imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.